Buenas noches amigos y amigas, este es su canal, El Peatón Analítico. Y fíjense que en la geopolítica seguimos viendo que realmente ya para efecto de la guerra que está sosteniendo Ucrania, en este caso apoyada por Reino Unido, Estados Unidos, la OTAN, pues ya realmente ya no tiene mucho sentido para el presidente Vladimir Zelensky, pues en este caso sacrificar a su pueblo, sacrificar totalmente toda una historia de su población, y mucho menos tampoco, pues creer que con las armas que le va a suministrar Estados Unidos, Canadá, la OTAN, los aliados, va a poder derrotar a la segunda potencia mundial militar. Y lo único que está pasando es que cada día que pasa están perdiendo más territorio, más gente, y se está endeudando realmente, se está endeudando totalmente, pues, el país, su país. Entonces, pues realmente es algo su ejida, es algo que ya yo creo que en su mente no está carburando bien, algo que debería él decir, bueno, pues, ya no pude hacer esto, pues en verdad, pues, ya no podemos continuar con una guerra de esta magnitud, y pues en este caso ver los motivos, en este caso las condiciones de salir lo mejor librado y seguir cada quien su vida. En este caso, claro está que para que haya osado enfrentar a Rusia, pues tuvo que alguien decirle, sabes que vas a tener totalmente todo el apoyo de los Estados Unidos, de Inglaterra, de la OTAN, pero lo que es claro es que los Estados Unidos, Inglaterra y la OTAN, no van a sacrificar, en este caso también a su propia población, su propio país, su propio sistema de vivir, o en este caso por Ucrania, por un pueblo que, pues, en este caso dicen que los índices de corrupción son grandísimos, y realmente, pues, está la cuestión, pues, muy fuerte, pero a final de cuentas, la población, en este caso de Ucrania, ya debe de empezar a ver realmente qué es lo que les conviene a ellos, y qué es lo que, que, pues, si es posible parar la masacre, si es posible de alguna manera hacer algo que realmente realmente salve vidas y realmente salve también la viabilidad de una nación, pues, realmente debemos de pensar en que, pues, México, como ejemplo, nosotros tuvimos una guerra con los Estados Unidos, ahorita estamos viendo informes de que los confederados no nada más querían el territorio que era México, sino querían llegar a invadir todo Centroamérica, y, pues, qué es lo que puede pasar con Rusia, pues, en este caso ellos tienen la infraestructura para seguir años y años y años, y cada vez comerse más, más territorio de Ucrania, al grado de, pues, quedarse con casi todo, pero, al final de cuentas, a lo que está jugando Estados Unidos, Inglaterra, y la OTAN es también quedarse con una parte del pastel de lo que es el país de Ucrania, entonces, pues, como dijera Juan Gabriel, ¿no?, qué necesidad, para qué tanto problema, entonces, pues, realmente tienen los ucranianos que empezar a ver si Zelensky no entiende razones, si Zelensky fue un comediante, si Zelensky piensa que esto es una película, que es algo de las actuaciones que ha hecho, pues, realmente yo creo que ya es tiempo de que el país empiece a trabajar en el sucesor del presidente Zelensky, y empezar a negociar una paz con Rusia, y en este caso empezar a pensar, y decir, bueno, yo quiero pertenecer a la Unión Europea, quiero ser parte de la OTAN, y si la historia y la población ucraniana y rusa son hermanos, pues, entonces, pues, no puedes estar confrontado eternamente con, en este caso, con tus familiares, ¿no?, o sea, voy a decir, bueno, yo no le voy a hablar a mis familiares, los odio, los voy a aniquilar, pero no, al final de cuentas, los intereses tienen pies, y quienes están impulsando realmente a Ucrania, a seguir esta guerra, a molestar a Rusia, a hacer muchas cosas, pues, es realmente Estados Unidos, Inglaterra, la OTAN, mientras, por otro lado, se está construyendo bloques sólidos, lo que los países de la extinta Unión Soviética, la comunidad de Estados Independientes, se opera, hay alianzas, está el BRICS, está China, están otros países, otra situación, entonces, pues, realmente, esta guerra es inútil, nunca la va a ganar Ucrania, lo que sí puede ganar es una paz, y puede ganar mucho, y en este caso, comprometer a Rusia, a que, en este caso, los daños, salgan lo menor posible, y en este caso, como cuando uno choca con una persona, y cada quien se va con su golpe, en cortes y llamas a las aseguradoras, vas a estar mucho tiempo ahí, y realmente vas a estar, vas a pasar malos ratos, y no vas a llegar a un arreglo, y vas a terminar pagando más, de lo que empezó, entonces, pues, realmente, debemos de darle un voto a la paz, y los ucranianos deben de empezar, a hacer su propio movimiento, para que pueda, en este caso, caminar, y tener progreso este país, o sea, no es posible que, se vayan a echar una guerra, de 20 años, 30 años, y al final de cuentas, van a perder territorio, y no van a ser un país próspero, y no va a dejar luz, tampoco que se establezca, Estados Unidos, Inglaterra, y la OTAN, en el territorio ucraniano, entonces, pues, deben de empezar, a ver, lo que viene, y realmente, si, la comunidad internacional, también les interesa, parar guerras, como vemos, que también, pues, hay veces, que tampoco no se paran, como la guerra de Israel, con Palestina, porque era el país, el pueblo palestino, Palestina, y pues, que cada vez, es un extermino, racial, cultural, y se quieren quedar, con totalmente, todo el territorio, que era Palestina, la comunidad internacional, ha sido muy laxa, y pues, ni modo, que, podamos, de alguna manera, este, cambiar esto, pues, bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo, yo soy el peatón analítico, denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, aprieten la campanita, cada vez que llegue una notificación, estamos en YouTube, Instagram, Prestige, like, en WhatsApp, y demás redes sociales, y hasta la próxima. no, 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 no,